El centro de convenciones Javits Center de Nueva York fue transformado en un hospital temporal durante el momento más oscuro de la pandemia. Hoy es un centro de esperanza. Se trata de uno de los megasitios de vacunación que de costa a costa servirán para vacunar a la población de forma masiva. Estadios de fútbol americano y de béisbol forman parte de este plan que se expande también a lugares tan icónicos como Disneyland en Los Ángeles, cerrado por la pandemia y que pronto tendrá capacidad para administrar la vacuna a 20.000 personas diarias. De hecho, en California los mayores de 65 años a partir de hoy ya pueden vacunarse, un esfuerzo masivo de vacunación que la población recibe con ansias. Para mí es muy importante, porque necesito darles un abrazo a mis hijos, a todos ellos. Hoy en sillas de ruedas y como pudieron y ante los ojos de la Guardia Nacional, muchos llegaron al Javits Center a vacunarse. Aquí en Nueva York, más de 7 millones de residentes pueden ya inscribirse para recibir su dosis, aunque la espera para muchos puede ser larga, ya que lograr una cita puede tardar más de 14 semanas, según informó el gobernador Andrew Cuomo. Otros corren con mejor suerte. Sí, venimos a dar un apoyo y salimos vacunadas. Más de 27 millones de personas han recibido ambas dosis en todo el país. Aquí en la ciudad de Nueva York se espera que al menos un millón de personas se hayan vacunado al final de este mes. En Manhattan, Nueva York, María... ¡Gracias! Gracias por ver el video.